Hola, mi nombre es Diana, estamos en Muebles Elohim y el recomendado parado y son alcobas. Bueno, este es un juego de alcoba que se llama persiana, viene la cama con las dos mesitas de noche, las fabricamos en madera flor morado, también las fabricamos en madera cedro, este tipo de cama es una cama de eco flotante, como ustedes lo pueden ver el piecero no tiene las patas en la parte de abajo, sino las tienen internamente, esto facilita, uno, que no nos golpeamos los pies con las esquinas y dos, nos facilita colocarles el tipo de tendidos, manejamos la cama también con otro tipo de mesitas y también con otro tipo de espaldar, el diseño que ustedes se también se le fabrica, lo mismo los nocheros, también obsequiamos por la compra del colchón, o sea, junto la cama con dos mesitas, su colchón, obsequiamos las lámparas, esto es adicional. Si desea más información de nuestros productos y de juegos de alcoba, los esperamos en nuestro punto de venta, calle 73, número 5032 y nuestro teléfono, el 240-0461, los esperamos. Gracias por ver el video.